Gracias, Starni. Vamos a conversar un poco ahora sobre el reportaje que vimos en las imágenes relativo a las contravenciones más comunes. ¿Qué opinión le merece esta estadística o este reportaje que acabamos de ver? Las principales infracciones que nosotros levantamos es por el uso del casco protector. En la segunda están los cinturones, el uso de cinturón. Y en la tercera el uso de celular. Pero lo que más nos preocupa a nosotros es esa que ustedes han señalado de la violación a la luz roja. Eso es prácticamente criminal. El usted pasar en luz roja en una intercepción, usted está arriesgando no solamente su vida, sino la de los ciudadanos, hasta la de los peatones, que son siempre los más vulnerables en este tipo de accidentes. Por eso yo creo que esa gráfica que usted mostró ahí está acorde con lo que son las principales infracciones que nosotros levantamos en la ciudadanía. Y una pregunta en ese mismo orden, con relación al seguimiento o la igualdad que debe de haber entre el transporte público y el transporte privado, es decir, un conductor de un carro público y de un carro privado deberían de tener el mismo criterio de sancionamiento por las infracciones cometidas. ¿Qué se hace en ese sentido? O sea, vemos a diario que los choferes de carros públicos andan sin cinturón de seguridad. Entonces, en este caso, ¿cómo maneja la AMED ese tipo de sanciones, tomando en cuenta que hay hasta cierto punto una prerrogativa que les concede la ley a este segmento de la sociedad? Sí, usted lo ha dicho. Nosotros lo que hacemos es simplemente aplicar lo que dice la ley. Esa es una facultad que ha tenido el legislador de excluir dentro de lo que es la ley a los choferes de carros públicos. Y nosotros somos fieles cumplidores de la ley, pero también la hacemos cumplir. No puedo exigirle lo que la ley no obliga. Si el legislador decidió, por las razones que ellos entendieran, de que el chofer no debe llevar cinturón, mal podríamos nosotros levantarle infracciones a ese tipo de usuarios. Por eso se pudiera decir entonces que la percepción que tiene la ciudadanía a veces de que se es más blando con la persecución de las infracciones de los choferes de carros públicos y privados es entonces debido a una justificación que está contemplada en la propia ley. Sí, en el sentido de los cinturones. En lo demás nosotros no tenemos miramientos, nosotros no tenemos decisiones de que a los conductores de vehículos privados debemos darle un trato y a los de vehículos públicos otro trato. Nosotros simplemente lo que estamos haciendo es mirando la violación a la ley, no importa quién sea que la esté infringiendo. Así es, la ley debe ser igual para todos. El tema fundamental o lo que más afecta a la población hoy en día es lo relativo al congestionamiento vial. Háblenos un poco de cuáles son las zonas más de más entaponamientos. Usted nos advirtió que no utilizan ese término, pero en lo que nos acostumbramos, cuáles son las zonas de mayor congestionamiento y qué medidas se están implementando. Sabemos que a la llegada al cargo ustedes tuvieron la responsabilidad de implementar nuevas acciones. Vimos en las principales vías, como en la Kennedy, que se pusieron unos conos. ¿Ha dado resultado las medidas que se han implementado en su gestión y qué se está haciendo en ese sentido? Fíjense, cuando nosotros llegamos a la autoridad metropolitana a dirigirla, lo primero que hicimos fue hacer un levantamiento de el por qué se estaban haciendo en ese momento entaponamientos. Principales vías. Estamos hablando de la 27 de febrero, la John F. Kennedy, la Gustavo Mejía Ricard, la Churchill y la Abraham Lincoln. Hicimos un levantamiento con un equipo técnico que tenemos allá, que para mí es uno de los mejores equipos técnicos que puede tener cualquier institución pública y privada, porque son jóvenes muy capacitados. ¿Especialistas en tránsito? En materia vial, en materia vial. Todos están especializados en materia vial. Excelente. Es bueno que la población sepa que tenemos el respaldo de esas personas que tienen la capacidad y todo lo que se hace desde la institución está, me imagino, ya previamente programado con este equipo técnico. Son jóvenes, vuelvo a reiterarle, que tienen los conocimientos a nivel internacional de lo que es el tráfico vehicular. Nosotros no damos un paso, nosotros no tomamos una medida sin que ese equipo técnico haga un levantamiento sobre lo que pensamos realizar. Nosotros hemos tenido la oportunidad de unificar en el trabajo día a día el equipo técnico con el equipo operativo. Uno de los momentos más difíciles para nosotros fue cuando iniciamos el descongestionamiento de la principal vía que tenemos, que es la avenida 27 de febrero, de oeste a este. Nosotros nos encontramos, Lenny, que en hora pico el embotellamiento que se hacía desde la Leopoldo Navarro prácticamente hasta la Tiradente era caótico porque todos los que iban en esa dirección, o este, este, al llegar a la rampa del que está frente a la otorrinolaringología querían subir por el elevado porque no podían seguir por debajo, que es toda la 27, porque había los buhoneros, estaban en el medio de la calle. ¿Qué nosotros hicimos? Nosotros empezamos a contactarlos a ellos diciéndoles que por ahí íbamos a pasar un expreso y ellos nos dijeron, hasta un poco jocoso, que ellos pagaban para estar en la calle vendiendo sus mercancías. Que tenían autorización del ayuntamiento. Que tenían la autorización del ayuntamiento. Y nos enseñaron recibos, pero unos recibos que ellos le estaban dando un matiz que no era por el que estaban pagando. Cuando nosotros vimos el recibo, inmediatamente hicimos contacto con la alcaldía y de antemano le doy gracias al alcalde Roberto Salcedo, la receptividad que ha tenido con nosotros, las veces que hemos querido conversar con él, y yo le decía, señor alcalde, tengo un recibo donde están autorizando al vendedor a que esté en la calle. Y eso es imposible y nosotros como autoridad... Y es una violación a la ley, obviamente. Nosotros como autoridad no lo vamos a permitir, no importa el costo que tenga, así mismo le dije. Entonces cuando él vio el recibo, me dijo, no, ese recibo es para la plaza de los buhoneros, pero a la plaza de los buhoneros no está terminada, ellos utilizan esa vía. Pero como quiera está mal. Está mal. Increíblemente yo digo que yo estoy bendecido por Dios en ese sentido. Porque fueron los que más cooperaron con nosotros los buhoneros. Hoy en día, cuando al ciudadano le tocaba pasar por esa vía de oeste a este, le duraba aproximadamente una hora para trasladarse de lo que es la bandera, como decimos, el Ministerio de Defensa, a la parte oriental. A la parte, esa sería la cabeza del puente. La cabeza del puente. Puente Juan Bosch. Lo están haciendo en menos de 25 minutos. Excelente. Porque ese corredor que tenemos, que se implementa todos los días, de lunes a viernes, le ha dado la facilidad. Porque ahora ellos utilizan la rampa, pero también utilizan la vía por debajo del elevado. Eso nos llevó a nosotros a que la ciudadanía que vive en la parte oriental nos exigiera que por qué no lo hacíamos en la hora de la mañana. En la vía contraria. También lo implementamos. Excelente. ¡Gracias!